Para mí el fútbol es una pasión, me gusta mucho. El fútbol no define la capacidad de la mujer y el hombre. Pueden jugar hombre y mujer, pueden hacer todos los deportes que quieran, no define nada de eso. Le prometí a mi mamá que iba a ser famosa y quiero lograr eso. Es un sueño que quiero mucho y por eso todos los días ando con una gana de practicar. Estoy muy feliz por estar en Olympia.